Música Amigos y amigas de Aguativia Radio y TV Digital Acá desde la cabecera municipal de Santa Cruz Comitancillo Les enviamos un abrazo de paz, un abrazo de libertad, un abrazo de independencia Habida cuenta que en esta cabecera municipal, sobre todo aquí en la concha acústica Del parque principal de esta cabecera de Comitancillo Pues se está llevando a cabo diferentes actividades Por los diferentes establecimientos educativos que funcionan en esta cabecera municipal Bueno, así pues estamos viendo de como los estudiantes de diferentes institutos Están viendo, están echando su paseo, dando su paseo más bien Algunos aquí por donde el centro comercial de esta cabecera municipal Otros ahí por donde el edificio municipal En fin, hay situaciones que se están viviendo los diferentes pasos que dan las señoritas, los jóvenes Aquí en la calle Real de Santa Cruz Comitancillo Así se está viviendo pues otro año más de independencia Independencia política, si se puede llamar así De Guatemala, de España 15 de septiembre de 1821 Pues ha marcado distintas facetas en la vida política, en la vida económica Sobre todo en la vida cultural de la república guatemalteca Pero, pues estamos ya muy mediatizados Estamos inculcados en la celebración de ello Por lo mismo pues, hay muchas escuelas Muchos institutos básicos, institutos de diversificado Han viajado de un lugar a otro Para traer la antorcha de la libertad Esta panorámica que vivimos, que se vive, valga la redundancia Acá en esta cabecera municipal de Santa Cruz Comitancillo Allá en la concha acústica Es la concentración para cuando pase una delegación de comunidades Ahí pues, el alcalde municipal o su representante Estará recibiendo lo que es la antorcha de la libertad O de alguna manera, estará encendiendo la antorcha también Que será llevada por los estudiantes o alumnos De alguna comunidad, de alguna aldea, de algún caserillo De algún establecimiento educativo Que quiero llevarlo hasta su comunidad Es de esta manera como nosotros pues, estamos haciendo pues ya Un pequeño reportaje en lo que respecta a esta fiesta cívica Esta fiesta política que se está llevando a cabo Acá en la cabecera municipal de Comitancillo No solamente de Comitancillo, a nivel nacional A nivel también de los países centroamericanos En el caso de los salvadoreños, obtureños, nicaragüenses, costarricenses Que somos los cinco países que de alguna manera pues Conformamos en un tiempo la Unión Americana De Centroamérica específicamente hablando Así que muchas gracias entonces Es este pequeño reportaje que hoy les estamos llevando a cabo Como ustedes escuchan ahí en el fondo Los gorgoritos ahí de los estudiantes O de la comunidad en sí Que está circulando sobre todo pues en los alrededores De esta cabecera municipal de Comitancillo De la concha acústica O en otras palabras del Parque Central de Santa Cruz Comitancillo Muy feliz tarde amigos, muy feliz tarde amigas Sigan siempre pues observando Lo que es en sí la toma Que se está llevando a cabo en esos instantes Que lo hace muy profesionalmente pues nuestro director El profesor Víctor Hugo Godínez Que la pasen bien entonces, muy feliz tarde Y que disfruten allá de alguna manera Cuando estén pues un momentito ahí disfrutando de su descanso Disfruten la guatemalidad Sí, la guatemalidad de este tiempo, de este año 2017 No seile también después de un momento tiempo, de este año 2017 Yaira respecta la guatemalidad Sí, la guatemalidad de este año 2015 Por fronteye aian Measureado La guatemalidad de este año 2017 La guatemalidad de este año 2017 La guatemalidad de este año 2015 ¡Cállate eladelphia de este año 2017 La guatemalidad de este año 2017 Gracias.